Hola amor, ¿cómo amaneciste? Pues mejor no se puede, como dice. ¿Por qué? A mí no me dejaste dormir anoche, lo que es nadita, porque si roncaba. Ay, que si hablamos de eso de roncar, no hombre, si yo le dijera a usted cómo ronca, como que es camión cuando va que le ponen el freno de motor. Sí, yo no ronco. Bueno, pues no, no ronca entonces. Sí, ni vos tampoco no roncabas. Sí, mire, yo le dijera, pero mejor dejemos eso así, porque usted siempre sale de eso, mejor dejemos el tema de eso así. No, pues sí, pero como yo te preguntaba por usted, ¿por qué amanecido bien? Estresada de bien, ya me bañé ya. Ah, anda bien fresquito. Sí, ya me bañé. Y mira, algún desayunito por ahí, no me prepara. No, solamente que te preparé unos plátanos o unos huevitos picados. Ah, grasa no quiero yo. Y entonces, pues grasa, ¿qué querés que te dé entonces? Pues una papita o un whisky del sancochado. Como que estoy a dieta yo, hombre. Vaya, y con un poquito de queso, pues, ya es un desayuno. Es que mire, pues no tiene que ser así, usted va a prepararme el desayuno y me dice aquí está, mi amor, y ya. No, porque mira, pues no puedo prepararte algo que no te guste o, o mira, yo te la preparo. Y este, imagínate, y yo te lo traigo y vos me dices, no, no me gusta. Y entonces, vaya, entonces no puedo preparar comida para estar desperdiciando. No, pues sí, entonces, sí, pues. Porque, porque mira, pues, porque este, más que todo, pues no tenemos para estar desperdiciando la comida. Sí, pues sí, sí. Sí, pero si yo le pregunto. Pero entonces ya se bañó, pues no había fresquito. Sí, ya me bañó, pero ni me ha echado nada en el pelo. Solo me lo vamos así, me lo seque con la secadora. Entonces anda seco todo, hijo. Sí, no me he echado nada en el pelo. Va, pues entonces está antes del desayuno. Este, mire, este hijo lo como así como comida del hospital, me quiere dar y todo así, ¿no? No, no, no. Vaya, y no para que no coma mucha grasa, pues. Mejor vaya, me preparo una lechita ahí con canelitas y bien rica. Vaya, ahorita se la voy a ir al pelo, entonces. Va, está bueno. Y cuando ya esté, pues se la voy a traer. Va. Sí, pero que no vaya a estar helada, porque helada no me gusta. ¿Qué te pareció a la comida, mi amor? Sí. La verdad estaba bueno. Aquí está, aquí me sobró uno. Ay, te lo dejo, no loco yo. Pero, este, pues yo ya no voy a ir a trabajar, porque tenemos un poco la tarde. Ah, vaya, está bien, entonces. Sí. Lo importante es que ya va bien llenito, a ver. Ah, eso sí, este, ahí voy a querer algo rico para la cena. Va, pues, que te vaya bien. Va, pues. Mirá, yo voy a trabajar. Me gusta que vaya bien llenito para todo. Y dice que es gordito y dice que no quiere grasa. Dije, ya no me estés diciendo nada. Mirá, pues, que no hagas eso. Es que yo, ay, no, yo ya me tenés harta, eh. No te voy a hacer caso, vos bien sabes. Mirá, de que vos podés, este, pensar las cosas bien sin necesidad de hacer eso. Pero es que, mirá, ve. No sé que vos te lo pusiste, pero no sé qué pasó. Pero es que, mirá, ve, cómo, cómo, yo no entiendo. Mirá, ve, si se rompió, yo no sé. Yo me puse a bolsa. Sí, pero, pero vos te lo pusiste y quizás vos lo rompiste. Sí, pero mira, yo le voy a decir, porque esto no es solo a mí, no me voy a dar cargo solo yo. No, mirá, pues, tanto trabajo que hay, vos podés trabajar para estar adelante. Mira, a ver, yo no estoy para trabajar, yo soy para que me mantengan, como vas a creer que vos estás trabajando y después me va a crecer la panza. Yo voy a ir, le voy a decir. Porque podés trabajar mientras no te creces. Que no, ¿cómo vas a creer? Y no hay necesidad de decir a aquel culano del papá del bebé, vos podés sacar la relación. Pero, ¿y cómo voy a hacer? Pues yo no puedo, porque imagínate, él también que haga cargo, vamos a acostar solo a mí, no lo hice solo yo. Es que, mirá, no hay necesidad de que vayas a hacer ese gran espectáculo allá o que vayas a hacer algo ridículo allá. Mira, yo ya te dije, yo no te voy a hacer caso. Porque la culpa vos la has tenido, no lo has tenido nadie más. Sí, pero él colaboró, así que, mirá, yo ya no te voy a hacer caso. Si me vas a ir a esa compañía, no, no, yo ya me voy mejor. Y bien, ¿dónde está ese perro? ¿Dónde está ese hombre? Ah, su marido. Bájale la boca. Ay, no me está gritando, oiga, a mí no me va a faltar respeto. Que mi marido no lo esté tratando de... Él es un perro, ¿dónde está? Mi marido no lo está. Llámelo, yo no sé dónde está, que yo quiero hablar con él. Merme la voz. Merme la voz, yo no tengo ganas de merme la voz. Ay, no Dios guarde. ¿Y qué pasa, pues? No, mire que ese hombre es un bueno para nada. De secar el caballo. Ah, caballo usted, caballo usted tal vez. Sin vergüenza. Sin vergüenza, mire, a ver, todo estaba bien, todo estaba bien. Porque ese que es su marido, mi marido también. ¿Cómo va a ser su marido? Mire, si mi marido es humilde, él lo tengo bien. Ay, no, si usted está en una vitrina. Así porque se merece. Míreme, allá en la piedrona, hasta así, le hacía, a ver, muy desgraciado. No quiero, ¿cómo va a andar con una? Ay, bichita. Es una bichita, pues. Llámelo, pues, que yo quiero que venga. Ay, no. Yo quiero hablar con él. Mira, aquí no me va a estar gritando. Y a mí no me está levantando la voz, oiga. En una, en, 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 así como viene usted, me está viniendo a tratar el respeto a mi casa. Y a mí, ¿qué me importa? Mi casa dice que a mí me dijo que esta casa era de él y que él me dijo ahora a mí. Así que yo quiero estar aquí lo que me pegue la gana, oiga. Deberían de ir a hacer ese escándalo ahí al mercado. Mire, que se les nota que son de escándalo. Llámelo, oiga, que yo quiero hablar con él. Mire, la gente estaba bien hasta que se rompió la bolsa. La gente que les haga chistes y cuás bolsa, si ese bichito es el suyo, no de mi marido. Porque su marido es... No le digo que su marido es el mío también, pues. Llámelo, por favor. Y ya está golpeando aquí, mire la mesa. Ah, yo lo golpeo cuando quiera, cuando quiera. Me va a comprar una nueva. Una nueva, sí, fíjate, dos, le voy a traer si quiere, tres, si quiere. Llámele, llámele, mande al audio, lo que sea. Mira, amor, este... Ah, sí, vení, perro, vení. Cállese, que voy a reír yo las cosas. A mí que me importa, me hace este cargo. Mira, aquí está una mujer que parece loca. Una mujer que me hace este cargo. Qué barbaridad, Dios guarde, cómo lo defiende. No puede dejar usted que hable yo. No quiero. Sí, es mi teléfono y usted está metiendo la boca ahí. Pues sí, pero que para que venga. Ah, mira, aquí dice que ni las conoce. Ni las conoce. Mira, qué desgraciado que no las conoce, dice. Mira, yo no me voy a ir de aquí hasta que venga. Hasta que venga de creación. Ay, fíjate que dice también. ¿Cómo que no me conoce cuando me tenía ahí así, verdad? Me conocía. Dice también que vos le bajas a la casa y que vos le bajas así. Oiga, chambrosa, no le he dicho nada yo. Ah, qué nombre, sí. Así la lengua, a ver, Dios mío. Y usted lo está diciendo, pues. Qué barbaridad. Mire, yo con él estoy casada y mi relación está. No me importa, mire. Cuando me tenía así, sí me conocía, ¿verdad? Sí, pero imagínese. Dios mío, vení. Yo soy su esposa y usted es su amante. Es un pasatiempo, nada más. Pero y como si ella quiere que la dejas. Aquí dice que ni las voces las conoce. Ah, pero a mí no me importa. Yo no me voy a ir de aquí hasta que él venga. Oiga. Llámele que venga. Mire, pues. Ya va a venir. Tengan paciencia. Llámele para que venga. Yo no sé, pero llámele. Yo ya quiero que venga porque yo quiero que arreglemos las cosas y que se haga calma lo que llevo adentro. Porque no está lo mío. Imagínese. Si no se van, la voy a sacar ahí del pelo. Sáqueme, pues. Sáqueme. Sáqueme. Ay, no puedo. Sáqueme. Sáqueme, quiero ver. A ver cómo le va. A ver quién sale golpeada. Qué bonito. Demasiado el escándalo que decían. Yo ya quiero que venga. ¿Cómo que mi marido quizás le agarra a la fuerza? Tal vez a usted le guste ahí. Ah, pero entonces que se haga cargo de eso, entonces. Demasiado. Es que usted o a su marido, ¿cómo lo defiende? Ah, sí, porque yo lo quiero bastante y yo a él lo tengo así. Ay, ella tan bobita que es que lo quiere y el marido haciéndole infiel conmigo, Dios mío. Es que ella no tiene hijos por eso. Usted no tiene hijos, ¿verdad? Mira, va a ser la bendición de la casa. Ay, la casa, dice la casa. Puede ser la suya en la calle. Sinvergüenza me da a mí usted porque va a ser nombre el único. Ya va a venir, ya va a venir a arreglar eso. Ojalá venga ya porque yo ya quiero que venga. Y ya le dije que deje estarme golpeando la mesa. Yo quiero la golpear otra vez. No, el golpe es la cabeza. O la cabeza de su hermana. Bonito suena, a ver. Qué barbaridad. Mejor la cabeza de Dios sinvergüenza cuando venga. Traten de tranquilizarse cuando venga él, lo arreglan el problema. Ay, espere ese hombre, ya va a venir. Ay, Dios mío. Qué barbaridad, yo ya no aguanto más, ya no puedo más. Mira, amor, este, mira, pues aquí están, están gritando. Ay, que ahí me vienen a faltar el respeto. Y por eso ya vino él, ve, vaya, aclarame. Que dice ella que va a tener un hijo tuyo. ¿Cómo va a ser el hijo tuyo? ¿Cómo fue eso que me hiciste infiel y tanto tiempo cansado? Señora, hay disculpas. Hay disculpas, mire, no, yo a este señor no lo conozco. Y me equivoqué de casa. No lo conozco, mire. Váyanse mejor antes que lo agarres del pelo. Le voy a dejar de quebrese y que nada. Ay, no. Decime la verdad mejor. Es que mi amor, no confíes en mí, pues. Bien, yo así les dije, que yo a usted lo tenía, pues, bien. Y ellas vienen a ese gran escándalo. Ay, qué barbaridad. Como que eran locas, ay. Y yo, pues, bien sabe que eso no me gusta a mí, pues. Yo lo quiero. Tuvo a ser, imagínate, digo, que ya estaba trabajando, me tocó venirme, yo pensé que otra emergencia. Pues sí, es que ellas parecían locas, ay. Entonces, yo ya me voy porque tengo que ir a trabajar. No, mejor vamos allá adentro, ya que ven. En verdad es que eso es lo que quieres, yo te veo. No, 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 yo te lo voy a tocar. Más que me voy a pagar vergüenza. Y a mí me dijo que allí vivía. Mira, hijo, puchicabón, te quería ver. Sinvergüenza, sinvergüenza. Hacerte cargo, vos. Hacerte cargo de eso, ve. Yo te dije, se rompió, se rompió. Ay, no, es mal. Así, así, se rompió. Hacerte cargo, hijo. Hacerte cargo de tu hijo, hombre. No te vas a hacer cargo, entonces. ¿Por qué es que mi hermana es suyo? Mira, desgraciado. ¿Por qué es que ustedes me han visto a mí? Mira, te vas a hacer cargo, si o no, te vas a hacer cargo de ese hijo, oíste. ¡Gracias! ¡Gracias!